Hace poco uno de vosotros me sugirió que hiciera unas 50 cosas sobre mí, pero claro, eso es muy difícil porque llevo ya más de mil vídeos, que se dice pronto, y ya he contado muchas cosas sobre mí, y si llevo mil vídeos, pues llevo, creo que son unos 400 podcasts, 500 podcasts, donde ya he contado casi de todo. Pocos secretos, queridos amigos, conocéis sobre este humilde blogger, podcaster, pero hoy me he propuesto poner fin a esa incertidumbre. ¿Quién es Converso? Estas son 50 cosas sobre mí. Bien, soy un poco TOC. Sí, tengo un poquito de trastorno obsesivo compulsivo, y de hecho mi esposa se ríe bastante, y Conversoyster, que es psicóloga, también lo encuentra divertido. Yo a veces ni me doy cuenta. Número 2. Soy cinturón negro de taekwondo. Bueno, o lo fui. Durante una larga temporada de mi vida estaba obsesionado con las artes marciales, estuve 13 años practicando sin descanso taekwondo, y llegué a ser cinturón negro. Mi primer relato lo escribí con 8 años, después de ver un episodio del increíble Hulk con Lou Ferrino, y el relato se llamaba El hombre escorpión, pero no lo terminé, así que no se puede hablar de obra conclusa, sino inconclusa. Viví en México durante 3 años, y amé México. Me fui de México, pero México se quedó en mi corazón, y me sigue apasionando México, amo mucho a los mexicanos, y tengo amigos mexicanos a los que veo con cierta frecuencia, así que... ¡Viva México! Soy pastor, soy pastor, pero no de ovejas. Soy pastor evangélico en una iglesia en Madrid, soy pastor con otros pastores, y eso creo que tampoco es que sea un secreto a voces. Una de mis películas favoritas es Big Fish. Es que, amigos, detrás, dentro de este blogger con gafas y barba, se esconde un hombre romántico. Con 13 años, mis padres se separaron, y... se fueron a vivir cada uno por su lado, y vivimos una temporada con mi padre, y otra temporada con mi madre. Lo cual en esa época era algo bastante novedoso, ya que... Hoy en día se ven muchas separaciones y divorcios, pero en aquella época no era tan frecuente. Soy un fetichista de las habitaciones de hotel. Cuando voy a un hotel, ¡ah! Entro en trance, abro los cajones, hago fotos de la habitación para recordarla. Y mi estimado amigo Ruperdax, que es un viajero impenitente, pues siempre que está de viaje por ahí, me manda fotos de hoteles y me hace muy feliz. Desde hace años escribo mis sueños más raros. Yo soy de escribirlo todo. Y también soy una persona que sueña muchísimo. Sueño constantemente. Es decir, se apaga la luz y sale el Movie Record, Aerolíneas Argentinas, los anuncios, y empieza la función. Mis noches son muy entretenidas, y sueño mucho, y a veces sueño cosas muy graciosas, y las pongo por escrito, y luego las leo con una de mis hermanas, y nos reímos mucho. Cuando veo algo asqueroso, me dan cosquillas en la planta del pie derecho. No sé qué explicación tienen. Soy muy raro, quizás sí, quizás no, pero cuando veo algo, por ejemplo, estoy viendo un documental, donde sale una mantis religiosa comiéndose un saltamontes. ¡Ah! Y... ¡Ah! Me da... me da... me da... me da... me dan las cosquillas. No puedo pararlo. Soy así. Soy así, lo siento. No me juzguéis. Soy así. He estado más de 25 años sin ir al dentista. Sí. Me daban terror los dentistas, pero antes de verano, en un acto de superación personal, porque se me partió una muela, pues fui al dentista, me quitaron la muela, y me han puesto un implante, y soy todo un hombrecito, y camino por la calle sacando pecho, silbando y mirando con desdén a esos timoratos que tenéis miedo de ir al dentista. Hablo con mi gata y le digo cosas bonitas. Sí, tengo dos gatas, ya sabéis, Curro y Aika, y mi gata es muy cariñosa, y hablo con ella, pero ella no me responde. Eso sí, cuando le digo cosas bonitas, ronronea. O sea que algo debe entender, por lo menos por el tono. Bueno, cuando tenía ocho años, la policía llamó por la noche a mi casa y se llevaron a mi padre detenido, y fue por mi culpa. ¿Qué hizo un niño de ocho años para que la policía, en aquella época un poquito más autoritaria, se llevara a mi padre detenido? Pues básicamente vi, recuerdo que veía en una película, alguien que decía, yo voy a llamar al 091, y yo pensé que es 091, me hizo gracia, ¿no? Solo tres números, y yo cada dos por tres llamaba al 091. Llamaba continuamente al 091, hasta que al final la policía dio conmigo y se llevó a mi papá. No tengo apéndice. Cuando tenía nueve años, ocho años, siete años, me lo quitaron. Así que camino más ligero. Y os recomiendo que hagáis lo mismo, quitaros vuestros apéndices. ¿Por qué jugarse la vida? ¿Y por qué arriesgarse una peritonitis? Bueno, número 15. Antes de mi esposa no tuve novia. Bueno, estuve con una chica dos semanas, pero la vi tres veces, con lo cual tampoco se cuenta como novia. Así que soy un tipo que, a pesar de lo romanticón que soy, soy bastante inexperto. Pero soy muy feliz con mi esposa. He vivido en Granada, Sevilla, Jerez, Benidorm, y ahora en Madrid. Y también viví en México. O sea que tuve una infancia bastante viajera. Mi primer trabajo, ilegal, porque no tenía papeles ni nada, fue repartiendo catálogos de publicidad a una agencia de viajes. Me daban los catálogos y los llevaba como una especie de mensajero y me pagaban muy poco. Y pasé mucho calor porque era en Sevilla y sudé. Que yo sudo normalmente, de normal sudo, pero más que una loncha de tocino en la sartén, sudé muchísimo. Fui un estudiante normal. Esto es una cosa que tengo amigos que todavía les sorprende porque me ven con gafitas. Hay gente que viene a mi casa y ve que tenemos montones de libros. Soy un tío muy lector. Pero como estudiante fui un estudiante bastante mediocre. Es decir, saqué muy buenas notas en cosas que me gustaban mucho, pero lo demás lo aprobé raspado. Nunca repetí curso, pero no es que fuera un empolloncito. Es más, número 19. Nunca aprobé la química de segundo de BUP. Nunca la aprobé. Esto es una anécdota que siempre cuento. Cuando yo estaba a punto de aprobar, de presentarme al examen de selectividad, llamó el director del colegio a mi casa diciendo, oye, que no te puedes presentar a selectividad, que no has aprobado la química de segundo de BUP. Y yo, jijijiji. Entonces me hicieron un examen. Yo llevaba años sin tocar la química porque no me interesaba aprobarla. Y al final me la aprobaron por la cara. By the face. Y fui muy feliz. Aprobé la selectividad. Y fui a la universidad. Aunque luego dejé la universidad porque no estaba nada motivado con lo que estaba estudiando. Me he peleado dos veces. Pero no por mi culpa. Siempre que me he peleado ha sido para defender a alguien. La primera vez, porque en Navidad le tiraron un trozo de turrón a un amigo mío, que es muy pequeño, y todo el mundo se metía con él. Le planteé cara a unos tíos. Esos tíos eran unos gitanos que estaban buscando pelea. Salieron gitanos de todas partes y me dieron una paliza. Y si no es por uno de mis hermanos que tiró de mí, estaría en silla de ruedas. La segunda pelea fue también, pero fueron peleas de niños, no de adultos. Fue porque había un matón que hostigaba a mi hermano, el que va detrás de mí, el segundo, y nos liamos a puñetazos en la calle. Pero ese chico nunca volvió a molestar a mi hermano. El problema es que ese chico llamó a la policía y el policía lloraba. A ver, ¿yo qué estaba? Yo estaba en sexto de GB. Ese policía me echó una bronca y me eché a llorar. Así que mirad, mi valor duró poco. Durante mi adolescencia, mi libro favorito fue La larga marcha de Stephen King. En esa adolescencia convulsa que todos tenemos, pues La larga marcha de Stephen King era un libro que me gustaba mucho. Un libro amargo, pero un libro con unas conversaciones bastante interesantes y todavía hoy me sigue gustando. Ese libro lo escribió Stephen King bajo el seudónimo de Richard Bachman. O sea que, si lo buscáis, mirad Richard Bachman también. Mi color favorito es el azul oscuro. Número 23. Lo que más valoro en una chica es su modestia y compasión. No me estoy haciendo el bueno. Es verdad. Evidentemente soy sensible a la belleza física. Pero, si habéis escuchado mi podcast donde comento cómo le pedí salir a la que es mi actual esposa. Y única esposa, no tengo más esposas. Yo siempre he sido un tío de flechazos. Siempre he sido un tío de flechazos. Y con mi esposa no pasó así. Con mi esposa no fue amor a primera vista, pero conforme la fui conociendo me fue enamorando. Y ahora, desde las alturas de mis cuarenta y muchísimos años, me doy cuenta que lo que más me atrae de una chica es su compasión y su modestia. Me llama mucho la atención las chicas que son así. Y si es friki, mejor. Lo que más valoro en una chica es, vale, ya. Uno de mis sueños es publicar un libro. Y espero hacerlo algún día, aunque sea en Amazon. Tengo un spray de pimienta. No para la ensalada. No, es un spray de defensa personal. Sí, soy andaluz. Siempre pienso que me van a atracar. Entonces, casi siempre llevo por ahí un spray de pimienta que compré en eBay. ¿Es legal? ¿No es legal? No lo sé. No lo he usado todavía. Vidas en Red comenzó como un blog secreto. Sí. Era un blog anónimo donde contaba mis experiencias, pero al final empezó a leerlo gente y tuve que borrar muchísimos posts. De joven fui un gambarrete cómico. Era un payasete. Era un tío bastante gracioso. O sea, reconozco que tenía gracia, pero también era un gambarrete y hice algunas cosas que no estuvieron bien. Una noche llamamos a un programa de evidencia en una emisora local de televisión en Granada, donde había un vidente, un vidente bastante ridículo, y mis amigos y yo, que estábamos bastante aburridos, llamamos, llamé yo, fui yo el autor, el perpetrador, llamé al vidente y reventamos el programa. Tuvo cierta gracia. Mi amigo Longo, si está por ahí, le dio un ataque de risa que casi se desmaya. O sea, soy el mayor de una legión de primos. O sea, yo soy el mayor de mis hermanos, pero también soy el mayor de todos los primos. Soy un pequeño patriarca sobre un imperio de pequeños primos minions. Me mola mucho la música de bandas sonoras. Es la música. Cuando me preguntan, ¿qué música te gusta? No sé decir exactamente, porque tengo algunos grupos. Peter Cabell, me gusta Michael Field y a Michelle Yard. Me gusta OM o HM, me gusta Solar Fields, música instrumental, pero las bandas sonoras creo que es lo que más me gusta. Si pudiera viajar al pasado, visitaría las exposiciones universales de París. Me mola ese ambientillo, me parece interesante. A veces me paso de gracioso y meto la pata. Es un problema que tenemos muchos graciosos, que nos pasamos de la raya y metemos la patita. Mal hecho. Estoy intentando controlarme. Soy de lágrimas fácil. Soy de lágrimas fácil, es verdad. Soy un tío que es fácil que se me salten las lágrimas. Con la edad, todavía más. Hace poco estaba en el gimnasio viendo la película Tomates Verdes Fritos y agarré una barraquera importante. Menos mal que estaba sudando y digo, no se nota. Y pude llorar a gusto mientras sudaba en la máquina elíptica. He sido testigo de una experiencia sobrenatural. Sí, al menos de una. Hay otra que puede ser. Y ocurrió cuando estaba en un hospital ayudando, acompañando a un hombre de mi iglesia que estaba falleciendo. Y hubo otra persona más. Y lo voy a dejar ahí. Ja, emoción. Cuando Converse Sister era una bebé, yo la cuidaba. Y éramos muy felices y estábamos siempre juntos y nos reíamos mucho. Es verdad. Qué grandes recuerdos tengo de aquello. Estuve colaborando con una ONG de ayuda a gente afectada por las sectas. Eso se llamaba la Asociación Libertad. De niño era muy tímido y mi madre me mandó al psicólogo. Era muy tímido. De hecho, buena parte de mi vida juvenil era una vida bastante tímida. Uno de mis hermanos casi se muere en un accidente provocado por mí. Sí. Una parte bastante dramática y bastante triste de mi vida, donde uno de mis hermanos casi pierde la vida por una estupidez juvenil en la que estaba yo, estaba otro amigo, y mi hermano casi muere, pero mi hermano todavía me quiere. Y yo te quiero a ti, Jorge. He votado al Partido Popular. Pero ya no la ve nunca más. A veces pienso lo peor. Es verdad. Por ejemplo, si mi esposa llega tarde, pienso ha tenido un accidente de tráfico, la han atracado. No sé por qué. A veces mi mente funciona así y pienso lo peor. Supongo que a muchos de vosotros os pasa también. Bien, tengo severos episodios de despiste, que poco a poco los voy controlando, sin medicación, simplemente esforzándome mucho. Pero tengo periodos de abstracción y despiste y en algunos casos ha sido preocupante. Durante el noviazgo y dos años de casado, estuve ocultando un vergonzoso secreto. Estuve de novio tres años y cuando llevaba uno o dos años de casado, mi esposa se dio cuenta que no sabía cómo se llamaba mi suegra. Y fue muy... Todos se rieron de mí y yo pensé, vale, habéis descubierto mi secreto. Soy muy desconfiado. Si voy a sitios públicos, siempre estoy pensando que me van a robar y tengo mucho cuidado. Colecciono armaduras de Iron Man. Sí, este hombre mayor y canoso colecciona armaduras de Iron Man. No tolero el alcohol. Como mucho, me puedo tomar una clara con limón, pero mi cuerpo, mi organismo no tolera el alcohol. Pero que no lo puedo, o sea, imposible. Lo que más leo, además de narrativa, es teología. Soy un friki de la teología bíblica, de los libros de los puritanos, de los libros de Spurgeon, de las teologías sistemáticas. Bueno, ya sabéis. Mi tono de llamada es la marcha imperial de Star Wars. En el bachillerato escribía en una revista que teníamos en nuestro colegio que se llamaba El Mendrugo y que no sé si existe todavía. Saludos, Pepe. Esto va por ti. Cambiaba de colegio cada tres años y siempre era el nuevo en cada clase. De hecho, todavía tengo sueños donde llego a un colegio nuevo con el curso empezado y lo paso muy mal porque lo pasé muy mal. Y soy el rey de la cocina fácil. Todo lo que es cocina en menos de 15-30 minutos soy el amo. Así que, amigos, estas son 50 cosas sobre mí. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que no me juzguéis por mis rarezas personales. Y gracias por estar... Por suscribirse a este canal, por darle like a este vídeo y compartirlo con vuestros amigos porque qué mayor satisfacción tiene un blogger que darse a conocer a otros. Así que, un saludo, Vidas en Red. Hasta pronto.